hola hola amigos de vidas en red y de nómada digital aquí tenéis el nuevo 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 iphone el iphone plus de 64 gigas modelo dark grey y bueno poco se puede decir sobre sobre este equipo tengo previsto daros algunas impresiones pero bueno para aquellos que sigáis los vídeos y no sigáis los podcast pues quizá os interese escuchar algunos comentarios de del equipo algunas cosas que que bueno que he ido viendo que he ido anotando y que me han llamado pues bastante bastante la atención bueno por analizar es un equipo bastante delgado tiene el botón de silencio que se puede configurar para anti rotación los controles de volumen un altavoz increíblemente potente y como es la marca de la casa la entrada de audio justo abajo en el otro lateral pues tenemos la micro sim y el botón de apagado y encendido y arriba nada bueno el tema de de la cámara la cámara es excelente una cámara que es de verdad algo fuera de lo normal pero si es cierto que sobresale se nota que sobresale podéis ver claramente que sobresale y esto hace que la la mesa es perfectamente plana no es una mesa que esté mal hecha pero está cojito no es que esté muy cojito por ejemplo por aquí no lo notaré cojo pero por aquí sigue se nota que está algo cojo y aparte pues evidentemente roza y eso no mola nada yo ya estoy esperando una funda de amazon y en cuanto al diseño sí que me ha gustado mucho es la verdad que un teléfono para tenerlo en la mano porque es muy agradable de tener la mano pero es tremendamente liso con lo cual la sensación de que se te va a caer es enorme con el iphone más pequeño pues cuando escribías de pie muy bien pero cuando estás tumbado con este teléfono es más complicado porque al estar tumbado es más fácil que se te se te caiga la postura natural es así bueno cosas buenas que tiene el equipo bueno aquí tenéis también el en el reconocimiento y lo demás pues lo que es y os tiene cosas magníficas no un gran altavoz una excelente pantalla en una cámara que es fuera de serie y una cosa que echaba de menos y que lo eché de menos porque cuando vendí mi ipod el que el que me compró el ipod pues me pidió esto los airpods soy un fan de los airpods mira que tengo auriculares bluetooth pero los airpods son un acierto en modo apaisado es una chulada porque en modo apaisado digamos que ya está el equipo preparado para el modo apaisado si se trata del correo no voy a poner la aplicación de correos pues puedes tenerlo casi como como un ipad no la batería es excelente la batería me está dando unos resultados fabulosos pero no estoy muy contento con ios 8 primero ha habido una serie de fallos bastante grandes bastante bastante grandes básicamente apple tiene el entorno preparado para ellos 8 y una resolución pues apropiada para ellos 8 pero los fabricantes de aplicaciones no por lo tanto te puedes encontrar con aplicaciones como spotify que no está preparada para la resolución y el tamaño de esta pantalla aquí se ve bueno aparentemente se ve bien pero en el momento que pasas al escritorio te das cuenta de que se ha aumentado el tamaño os recuerda mucho a cuando teníamos los ipad os acordáis cuando sacaron el ipad y las aplicaciones eran las del iphone tenías la 2x y se aumentaba y se veía bastante feo aplicaciones como whatsapp spotify skype facebook feedly fpdf o notability no no se ven bien están no están adaptadas y eso es una cosa que apple tenía que ver cuidado porque desluce mucho desluce muy mucho la experiencia de ios 8 hay otras aplicaciones que si están listas hay un calendario que yo tengo que se llama fantastical que me lo recomendó arot este calendario si está listo y se ve muy bien y tuning radio tuning radio se ve bastante bien esta es la aplicación de tune radio que la tengo la versión premium y esta aplicación pues sí que está lista para para ser escuchada en una calidad apropiada a esta resolución hay aplicaciones como vr plus que era la aplicación que yo yo usaba para grabar mirad el efecto 3d parece que los iconos flotan eso está muy chulo esto ya es antiguo no es nuevo vr plus yo lo usaba para grabar mp3 y es una aplicación de pago que se ha desactualizado y pues adiós adiós muy buenas y por otra parte pues pierdo pierdo cosas la verdad es que he hecho mucho de menos el google diario bueno perdón estas son mis notas antiguas google diario pensaba yo que mirad que en google tenemos dos aplicaciones hangouts y google diario por lo tanto necesitas las dos aplicaciones si quiere hacer llamadas a teléfono o si quiere hacer llamadas a gente que tenga Google, cuenta de Gmail pero aquí no, aquí está integrada y en mis notas originales puse pierdo Google Dialer sí, pero no, no es así después de probarlo he visto que puedo hacer llamadas porque tengo 10 euros de saldo que he comprado en Google Dialer Google Keep sí, porque todavía no he encontrado una aplicación de Google Keep que funcione en condiciones, puedo usar el navegador eso sí y aplicaciones como Mega y OneDrive, que son aplicaciones de alojamiento virtual, no funcionan bien con todas las aplicaciones he comprado una aplicación de lectura de libros yo tenía un lector de libros vamos a buscarlo por aquí yo tenía un lector de libros tengo un lector de libros en Android que aparte de para leer pues sirve para que me para que yo lea, para que el sistema me pase el texto a voz bueno, he comprado la aplicación Voice Dream la aplicación pues me permite pasar pues de texto a voz es la primera vez que la abro es de estas aplicaciones que he comprado y la verdad es que no sé si la usaré bueno, necesitas descargar la voz muy bien aquí estamos descargando el fichero de voz y bueno, lo que hace es eso es una aplicación que no es barata creo que a lo mejor me equivoco pero creo que son unos 8 euros lo que es el precio de la aplicación eso bueno un fail la misma aplicación que usaba yo que era Moon Plus Reader pues era bastante más económica y y eso sí yo tenía comprado en Android una aplicación de de síntesis de voz esto es otra cosa que ha llegado también a iOS y y que son rollete es decir más ventas dentro de la aplicación vamos a reproducir una muestra hola soy Antonio la voz española masculina de la síntesis vocal de acapella soy muy eficaz rápida y de muy alta calidad puede probarme con sus propias palabras en el contexto de su a ver Enrique soy Enrique una voz de Ivone Text to Speech creada gracias a la tecnología Bright Voice leo perfectamente palabras expresiones incluso libros enteros te ayudaré también a sonorizar profesionalmente todas las aplicaciones sin dispositivo bueno como vi lo cierto es que la aplicación yo voy a usar la voz básica bueno aquí te viene como usar los gestos la verdad que la aplicación tiene muy buena pinta y ahora vamos a vamos a ver qué tal suena con el paquete básico de voz bienvenida al lector Voice Dream el software de texto acá voz MS avanzado para iPad e iPhone te damos las gracias por la confianza y esperamos que esta aplicación te sea útil la versión lite deja de leer después de un par de frases esperamos que te guste y que compres la versión de pago obviamente la versión de pago lee todo el texto sin interrupciones revisemos las características MS destacadas si quieres información MS detallada vea la ayuda que encontrarás en la página bueno pues esta es la aplicación espero que haya pasado bien el texto a voz espero que no me obliguen a comprar ah vale voy a cambiar el idioma español la verdad que la voz no es de mucha calidad pero bueno cumple su cometido luego tienes que pagar más esto ya son sorpresas pierdo los widgets los widgets la verdad es que es algo que pierdo y otra cosa que pierdo que me parece una tontería pero este verano le encontré su utilidad fue el infrarrojos un puerto de infrarrojos para manejar televisiones cosa que Android muchos dispositivos Android tienen como el Note 3 y este no una cosa que sí que noto y que echo de menos porque esto es cambiar de dispositivos implica echar de menos el dispositivo que dejas atrás es veo que que Android ha mejorado enormemente pero una barbaridad mientras que iOS todo sigue igual bueno sí tienes notificaciones y se supone que ahora las aplicaciones van a hacer más uso de lo que son los widgets de arriba y los widgets de aquí de control vale muy útil pero la evolución de iOS no ha sido tan grande como la evolución que ha sufrido Android y la apertura que tiene el tema del sistema de ficheros es alucinante por contaros una cosa que tiene Android este no este no tiene ficheros el sistema de ficheros el otro día Rupert pues subió un audio a Dropbox yo desde el navegador desde Safari no pude abrirlo ¿qué tuve que hacer? bueno pues tuve que echar mano de esta aplicación que se llama iFiles y la aplicación de iFiles pues tiene un navegador un navegador que te permite ir aquí a Dashboard te permite navegar por internet y si tienes algo descargarlo bueno con eso pude escuchar el audio y luego ya desde aquí puedo lanzarlo a otra aplicación pero es una complicación adicional a lo mejor hay gente que esto les parece una tontería o no lo echa de menos pero para mí sí que es importante ojalá que iOS abra el sistema de ficheros y todas las aplicaciones puedan interactuar es cierto que ha mejorado mucho la situación pero todavía falta por lo demás bueno pues lo demás estoy muy contento con el equipo me parece que el precio sigue siendo absurdo absurdo de lo que cada vez lo he comprado porque me ha dado la gana porque me gusta y porque la verdad es que se echaba de menos que un dispositivo Android tuviera una pantalla como la que tiene un dispositivo iOS un dispositivo de Apple Apple que para muchas cosas llega tarde pues esta es una cosa más en la que llega tarde en cuanto al tema del tamaño y el tema del doblado la verdad es que es muy difícil doblarlo o sea si yo me empleo a fondo no lo voy a hacer porque me da yo yo apretar pero ya habéis visto gente que todo lo en su canal tiene el vídeo de un tipo que intenta doblarlo y la verdad no es nada fácil ¿qué ocurre? este dispositivo es más estrecho que el Note mucho más estrecho que el Note por lo tanto al ser más estrecho y tener una superficie de pantalla de 5,5 pulgadas lo hace más largo al hacerlo más largo es más fácil bueno tiene más superficie que doblar y otra cosa los acabados son metálicos si el Note 3 se dobla pues al ser plástico digamos que no se deforma mientras que estos acabados metálicos al doblarse se deforman y enderezarlos pues haría falta bastante maña para volver a enderezarlo y que quede bien eso es una cosa me gustan mucho los acabados metálicos pero también pasa una cosa estos acabados metálicos por bonitos y de calidad que sean se mellan quedan mellados así que un rollo por otro lado otra cosa que me llama mucho la atención del teléfono tiene una superficie oleofóbica y me gusta el biselado es decir ¿dónde acaba la pantalla? tenemos una pantalla que sobresale apenas pero mirad la pantalla se curva en la misma orientación que se curva el lado con lo cual hay partes de la pantalla que pues por ejemplo aquí si pasas el dedo se nota la mella se nota el espacio entre la pantalla y el equipo pero en la parte de arriba en la parte de arriba prácticamente se funde con lo cual es como si el cristal y la parte metálica fueran una sola superficie eso no sé está muy bien es muy elegante pero sí da miedo da miedo que se casque da miedo que se parta la pantalla y bueno me gustaría ver algún crash test pero esto tiene peso y por lo tanto esto puede hacerse daño así que fundita al canto lo que os decía del cristal esto me hace dudar porque una de las cosas que quiero comprar yo con el Note 3 compré una lámina de cristal templado que es el mejor invento fue una recomendación del amigo Locking Chifanc pero ¿qué ocurre con esta este cristal que está como curvado no sé la lámina de cristal templado tiene que ser muy buena para que se adapte bien creo que voy a comprarlo voy a comprar funda ya tengo una funda que me viene y creo que voy a comprar la lámina de cristal para tenerlo más protegido espero que no abulte mucho porque da un poquito de yuyo y bueno de momento esas son algunas de mis impresiones he hecho fotos que he puesto en Instagram con baja luz y los resultados son asombrosos así que muy contento con este equipo un saludo desde Vidas en Red y hasta pronto Música Música Gracias por ver el video.